Hola, este es el resumen de la segunda práctica del día de hoy de la Fórmula 1. Y algo que no se esperaba es que Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1, terminó en sexta posición. Molesto porque los cambios de la caja del RB20, que es el modelo de su carro, no respondían. Checo termina en la décima posición, pero es bien sabido que a él le gusta administrar los neumáticos, todo lo contrario a los de Mercedes, entre ellos Hamilton, que entraron con todo, pues los lugares quedaron así. Hamilton primer lugar, seguido por Russell, tercer lugar para el español Fernando Alonso. Le sigue Carlos Sainz, Oscar Piastri, quedando en el sexto Max Verstappen, siendo que Checo quedó en la décima posición con un tiempo de 1,40,5. El día de mañana se espera una gran actuación de los Red Bull. No olvides que mañana la práctica 3 se llevará a cabo en punto de las 6.15 de la mañana. ¡Nos vemos!